Estamos de vuelta en zona deportiva, nos acompaña el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, el doctor Brandon Jiménez, a quien siempre es un gusto darle la bienvenida, doctor, con un segmento oficial de la Federación que ya pues hace mucho tenemos el privilegio de tener acá, en este espacio, en zona deportiva, y hoy pues lo aprovechamos para platicar con el doctor de diversos temas. Has estado muy ocupado, doctor, últimamente, obviamente pues la eliminatoria está llegando a su punto pico en la fase de cuadrangulares, pero también el otro tema que ha estado afectando el fútbol en los últimos meses, pero que felizmente está llegando a una conclusión, creo yo, justa, el tema de los amaños de los partidos, ¿verdad?, que tuvo una resolución formal del organismo disciplinario de la Federación de Fútbol de Guatemala. Sí, efectivamente, Gerrito, gracias por la invitación, creo que para nosotros es muy importante, como comité ejecutivo, al cual yo tengo el honor de presidir, pues nos sentimos muy satisfechos, muy contentos de llegar a un final deportivo, porque la sanción es deportiva, y lógicamente eso lo tiene muy contento a FIFA, yo creo que los medios se han expresado muy bien, también, pues, de buscar la transparencia en nuestro fútbol, sabemos que es un tema muy complicado, y que las resoluciones se llevaron a cabo por medio de un equipo de trabajo, donde está involucrada una comisión de parte de la Federación de Fútbol como comité ejecutivo, también estuvo a cargo la Interpol, que envió FIFA, no es una situación que verdaderamente haya salido solo del comité ejecutivo. La responsabilidad recae en una investigación profunda, donde el tribunal disciplinario en su momento sacó una decisión analizando todos los sucesos y todo lo que habían declarado sus propios compañeros y buscar, lógicamente, sancionar a estos jugadores, que para nosotros es lamentable, nosotros no hubiéramos querido que ocurriera esto, porque yo creo que el fútbol no debe servir, no debe servir para este tipo de situaciones, debe servir realmente para hacer el fair play, para hacerlo como una competencia leal, transparente y que verdaderamente beneficie a nuestro fútbol. Por ahí nos fuimos nosotros, buscando realmente encontrar esta investigación profunda que se hizo y sancionando deportivamente, que vuelvo a repetir e insisto, es lamentable para el fútbol guatemalteco. Claro, pero lo que la gente muchas veces no ha entendido y sé por qué las evidencias no fueron contundentes y una cosa es la investigación penal y por eso hay que recalcarlo, que es la que está llevando el MP, que podría hasta incluso culminar en cárcel para los implicados, y la otra es la deportiva, en donde respaldados por los estatutos y los códigos de la FIFA y los reglamentos, un testimonio de un jugador puede servir como una prueba contundente para acusar a alguien. En este caso, pues casi todos los compañeros envueltos en selección nacional dieron su testimonio y obviamente yo creo que esa fue la evidencia más fuerte para deportivamente justiciar a estos implicados y de darlos de por vida del fútbol nacional, ¿verdad? Cristian García, Guillermo Ramírez, Johnny Flores y Gustavo Cabrera puntualmente. Correcto, Hierrito. Yo creo que el análisis que se hizo fue muy claro, muy contundente y como tú bien dices, pues la denuncia vino de sus propios compañeros, ¿verdad? La responsabilidad que había sobre el Comité Ejecutivo de la Federación, que lo digo con la mayor sencillez, cumplió con el objetivo de buscar la transparencia. Sancionar, sancionar deportivamente, que era lo que a nosotros nos compete y de alguna manera el otro aspecto judicial ya serán, ahí sí que otras situaciones más difíciles, más complicadas que ellos que tendrán que pronunciar en su momento, tanto por el lado del MP como los propios jugadores y lógicamente ahí la federación ya no interviene y FIFA tiene establecido básicamente, básicamente que nosotros tenemos que actuar deportivamente siempre. Exactamente, y ojalá el MP pues también les dé sus consecuencias a estos personajes que a mi criterio vendieron la patria y en otros casos hasta vendieron a sus equipos que son otros 10 lem, pero que están ligados. Doctor, yo realmente estoy muy orgulloso de la forma que actuó la federación, de la forma que actuaron los jugadores de la selección, el técnico, el organismo también disciplinario de la federación, algunos medios, yo me involucro, pero muy pocos, que realmente tocamos el tema de frente a la hora que reventó, porque los demás prefirieron hacerse a un lado y no meterse yendo en el asunto y hoy seguramente ya lo están, ¿cómo se llama? Ya lo están atacando de frente, pero porque ya hay un dictamen. Sin embargo, diciendo esto, creo que hemos sentado un precedente importantísimo para el fútbol mundial e incluso también para el regional, de países como México, Costa Rica, El Salvador, se suena que hay casos similares en estos países y realmente ellos no han tenido quizás los argumentos o la capacidad de enfrentarlos como Guatemala lo hizo. Y hoy eso nos está haciendo un ejemplo para los demás países y una inspiración incluso. Definitivamente, como tú bien dices, a nivel mundial, pues este es un ejemplo que deben de seguir las diferentes federaciones. De hecho, pues recibimos muchas felicitaciones, pero esto no solo somos nosotros, no solo el Comité Ejecutivo. Yo creo que ustedes jugaron una parte muy importante también. Yo creo que este es un equipo que yo siempre he dicho que la federación de fútbol, que en todas partes del mundo está en el ojo del huracán, siempre es complicado. Pero lejos de eso, el equipo de trabajo que hoy por hoy, en esta nueva era del fútbol guatemalteco, estamos tratando de consolidar de alguna forma todas las opiniones en cuanto a lo que se dio en este sentido, que es lamentable, es difícil, pero que hay que sancionar como FIFA exige. Exactamente, estamos muy contentos que haya sido la actitud, es un principio de la federación y de todos los que componen el entorno de la misma. Bueno, ya pasando a otro tema, y antes de tocarlo de Guatemala a Jamaica, que ya también estamos a pocos días, estamos conscientes de que viajas a Suiza en estos días, porque entendemos que vas a formar parte de una comisión ya de la FIFA también formal. Sí, definitivamente, como presidente de la federación, pues FIFA me tomó en cuenta para trabajar en una comisión, es una comisión donde se van a ver muchos intereses en beneficio de la sociedad, responsabilidad social se llama, es muy interesante, es muy interesante, yo no tengo los conocimientos todavía hasta dónde podemos llegar, pero sí he leído más o menos algunas cosas en cuanto a lo que se refiere. Sí. Hay un programa de Ford Hub, que es el programa de la esperanza para los niños. Tiene una revista, incluso solo ese programa. Hay un, a nivel mundial, yo no sé, hasta ahorita viajo, si Dios lo permite, el día domingo, voy a estar ya el día lunes o martes en un par de reuniones con ellos, donde me van a informar cuál es la labor que yo voy a desempeñar, y esto, bueno, de alguna forma, personalmente, te viene a decir, bueno, creo que he aportado mi granito de arena, me ha permitido lograr objetivos que pueden beneficiar a Guatemala en este momento, y como se lo dije en su momento al señor presidente de Guatemala, que si esta comisión me daba la oportunidad de poder trabajar proyectos de desarrollo social para combatir la violencia y meternos en el campo puramente de niños de la calle por el fútbol, sería algo lindo para Guatemala que va a ser muy beneficioso. Excelente, doctor, pues qué bueno que también puedas integrar esta comisión y que la misma también contribuya al fútbol de Guatemala, eventualmente. Bueno, Guatemala, estamos en la eliminatoria, vivos, en un grupo durísimo, creo que hemos hecho lo que a nosotros nos ha correspondido, al punto que hoy está en nuestras manos la clasificación. El primer paso es Guatemala-Jamaica el 12 de octubre, acá en el Mateo, es importante que esté la gente, ¿verdad? Definitivamente, mi corazón empieza a latir un poquito más fuerte, ¿verdad? Claro, sí. Cuando yo veo la actitud, la responsabilidad de este grupo de selección nacional, uno se queda muy contento y muy entusiasmado de soñar con pasar a la siguiente ronda. Creo que todos los guatemaltecos estamos esperando eso, pero como tú bien dices, el partido contra Jamaica, que nunca, por cierto, nunca se le ha ganado, esto es un momento clave que puede ser, bueno, son tres puntos que estamos soñando, y creo que a los nunca se llegan, y yo exhorto a la afición deportiva, a que todos los guatemaltecos nos unamos y apoyemos a nuestra selección para lograr ese objetivo, porque esos tres puntos son vitales para soñar con pasar a la siguiente fase. Exactamente, habrá precios más accesibles también, ¿verdad?, para este compromiso, comparando con los últimos dos partidos en donde, pues no se va a llenar del todo el estadio, pero también hay que tomar en cuenta el factor clima, porque nos tocó lluvia, especialmente en el último, que fueron chaparrones, como dicen los chapines vulgarmente. Así es, Jerry, estamos haciendo un análisis con el comité ejecutivo, yo creo que en el transcurso del día de hoy o mañana vamos a tener ya los precios oficiales, estamos haciendo un análisis de los gastos que tenemos que hacer, y poder realmente que todas las personas de escasos recursos, que sabemos que es una situación difícil, también tengan la posibilidad de llegar al estadio, apoyar a nuestra selección, porque la selección es del pueblo y nosotros eso es lo que queremos. Pero también quiero que la afición deportiva y el pueblo de Guatemala comprendan que para nosotros es difícil, porque también tenemos gastos que financiar, y que de alguna forma complican a la federación, porque son altos. Y nosotros lo único que queremos es apoyar a nuestra selección, porque los jugadores merecen que le demos todos los insumos necesarios, para que ellos desarrollen su trabajo dentro de la cancha. Y ellos tienen que llegar cómodos, con tranquilidad, y sentirse apoyados por el comité ejecutivo, y creo que eso es la función del dirigente, dar esa oportunidad para que los deportistas tengan la oportunidad realmente de contar con todos los medios para poder desenvolverse en cualquier actividad deportiva. Y nosotros, a través de lo que nosotros estamos pretendiendo con la Federación de Fútbol, es brindarle eso a nuestros atletas, a nuestros deportistas, y lógicamente, nosotros si cumplimos esa obligación, nosotros esperemos que nuestros seleccionados nos rindan con los resultados. Excelente. Sigamos soñando en esta nueva edad del fútbol, Jerry. Excelente. Muchas gracias, doctor. Y muchos éxitos en el viaje allá a Suiza. Gracias, Jerry. Ahí estamos a la hora. Muchas gracias. Acá estuvo con nosotros entonces el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, el doctor Brian Jiménez. Nosotros nos despedimos desde Cebuines, zona 10, pero quédense con nosotros, porque sigue mucho más en zona deportiva.